El monitorio realizado por la Alianza por la Nutrición al programa de la Ventana de los Mil Días que busca luchar contra la desnutrición crónica reportó que no hubo avances y que existió un retroceso debido a la falta de insumos básicos en los puestos de salud. La Ventana de los Mil Días de Oportunidad es un programa que cubre la etapa prenatal y los 24 meses de vida del bebé para la prevención de la desnutrición crónica. No tuvo avances, dicen las autoridades en el 2013 y el 2014. Así indica la Alianza por la Nutrición en el monitoreo que se ha realizado. Se registró la falta de suministros básicos como la vitamina A que pasó de un 70% a un 12%. La vacuna pentavalente pasó de un 95% de abastecimiento a un 35%. Entre las recomendaciones es contratar el personal certificado debido a que solo el 21% conoce las recomendaciones de la lactancia materna para niños entre 0 y 6 meses así como el mejoramiento de la infraestructura.